de los síntomas que está observando en pantalla, es probable que esté enfrentando un golpe de calor, llame de inmediato al 9-11, porque las temperaturas van a estar propicias para que usted sufra de estas afecciones. Tenemos una advertencia por calor vigente hasta las 7 de esta noche en los condados de Aranza, Cleiber, Nueces y San Patricio. Eso significa de que a pesar de que la temperatura estará en el rango de lo normal para esta época del año, usted va a estar sintiendo una sensación de calor por encima de los tres dígitos en gran parte de nuestros condados. En algunas zonas se va a sentir más calor que en otras, como es el ejemplo de Port Aranzas, Ingleside, 108 grados de temperatura a las 6 de esta tarde. Según transcurren las próximas horas, en la noche vamos a obtener un ambiente también cálido, inferior a lo que vamos a experimentar en horas de la tarde, pero por supuesto las temperaturas máximas se originan en un periodo de 12 del mediodía hacia el transcurso de las 7 de la tarde y es el horario que corresponde precisamente a esos máximos alectas por calor en nuestra zona. Para mañana el mismo panorama se repite con temperaturas que estarán por encima de los tres dígitos y el miércoles no va a ser la excepción de ello. Vamos a tener un miércoles bien cálido con temperaturas que pudieran llegar o sentirse en los 110 grados. Vamos a tener humedad relativa que favorece las condiciones de calor aquí en nuestra porción costera, por encima en Corpus Christi del 55 por ciento, pero en algunas zonas ha sobrepasado incluso esos 69. En cuanto a las condiciones, si usted está en su piscina, noten que ante una temperatura ambiente de 92 grados, la temperatura real que usted va a estar sintiendo es de 102 grados, alta la humedad relativa y la sensación. Por eso, hasta las 7 de esta tarde no va a aspirar esa advertencia por calor en nuestra zona. También es de vital importancia conocer que si usted sale con los más pequeños y sus mascotas, no las deje dentro del automóvil porque en tan solo 20 minutos, con una temperatura ambiente de 90 grados, el interior del mismo puede alcanzar 119, prácticamente un horno. Es lo que estaríamos experimentando en solo minutos. De ahí, la muerte de los más pequeños y mascotas en los últimos años. Cuanto a las condiciones que estaremos observando para las próximas horas, el martes, en la tarde de la presencia de algunos nublados, hoy hemos visto sol, algunas nubes, chubascos aislados para el miércoles se regresan debido a ese calentamiento diurno que vamos a tener en horas de la tarde, con posibilidad de algunas tormentas durante el mediodía del miércoles, pero no es mucha la lluvia que se espera se acumule. Continuamos monitoreando el trópico por su vital importancia, y es que tenemos precisamente un ciclón tropical potencial, el número 6 de esta temporada, que amenaza en llegar a las costas del Caribe para lo que serían los próximos días. Un pronóstico marcado con calor para los próximos días y también el fin de semana. Más adelante amplio información.